Si uno tiene su reportaje de mamograma y dice que tiene tejido mamaria denso, eso significa que la mayoría de su tejido en la mamograma es hecho de tejido mamaria y no de grasa. La mamograma es una combinación de grasa y tejido mamaria y los radiólogos tratan de ver dentro de este tejido para masas o clasificaciones para encontrar cambios muy tempranos que pueden representar cáncer de seno. Si uno tiene más tejido mamaria que grasa en su mamograma, eso hace que el mamograma es más difícil de leer y nosotros podemos no ver una masa dentro de ese tejido. Entonces, las mujeres que tienen tejido mamaria denso deberían hablar con sus médicos a ver si son candidatos de tener otros estudios aparte de su mamograma. Por ejemplo, una mamograma de 3D o lo que nosotros llamamos tomografía, es una mamograma que toma más imágenes del seno y puede ver más profundo en el seno. Este tipo de mamograma puede ver masas dentro de ese tejido mamaria y encontrar cánceres más tempranos. Además, la gente que tiene tejido denso en su mamograma puede ser que son elegibles de recibir un otro sonido de ambos senos para ver si hay masas que nosotros no podemos ver en la mamograma. Otra gente puede usar un MRI de los senos que también mira a ambos lados y puede ver masas que no necesariamente van a estar en la mamograma.